no nos dijeron que era la entrada para el estacionamiento gratuito hoy comienza el fin de semana laboral de jay vamos a estar en cuba hoy de cuba nos vamos a buenos aires nos vamos a invitar a visitar necesidad así que nada voy a comenzar un poquito de este segundo vlog para mostrarles cómo es el fin de semana en mi vida qué chique este es el desayuno un cafecito tuqui un litro de agua y nada tengo un montón de cosas que hacer es más me levanté temprano porque tengo que cursar después de cursar tengo que irme a buscar un buzo y una baja tremenda porque lo más probable es que no duerma hasta las 6 de la mañana que cuando me suba porque voy en tren esto es lo divertido porque yo termino de tocar a las personas terminó también hasta las 6 de la mañana pero pedí si puedes atrás 5 y y resulta que tengo que a las 5 cuando termino de tocar me voy me tomo un remis hasta la estación y nada tengo que ver si llego pues el tren sale de 16 menos cuarto por ahí así que no eso ahí terminé de hacerlas de las zapatillas siempre las quise usar así pero nunca supe como carajos no se hacían entonces buscó un vídeo en youtube literal de cómo matarlas creo que van más bien así tan pacheras me gusta bueno ahí terminé de hacerlas las zapatillas así que voy a cambiar vamos a ver cómo queda estamos ahí tuqui nos quedan nos vamos y ahora nada vamos a cantar tengo acá hace medio año y no lo vine a buscar nunca si soy yo efectivamente dale perfecto y esto gracias nos vemos un busito de un define ganando así bien vestido queda piola pero pero en principio estacionamos un quilombo estacionarlo así estacionamos yendo a la peluquería que está acá vamos a ver si están y eso como andan papi? mira boludo estoy de heladero hoy boludo como andan? ¿quien está el repartidor? ¿estás acá todo bien? ¿estás tranquilo? bien boludo cortado el pelito ¿estás? bueno ahí estamos cortado estamos bien estamos bien ahora que tengo que hacer dormir voy a dormir de una manera no puedo más con mi vida es un sueño tremendo mira a dormir me agarré que tengo que comer así que estamos haciendo acá banana, yogur, avena y por acá vamos a hacer una pechuga con arroz estoy haciendo toda la mierda boludo complicado con una buena y acá lo mezclamos son las 7 de la tarde recién me levanto puede que me acostes a dos tengo mucho sueño todavía y tocarme en el bolso no te voy a entrenar y me estoy que ir a tocar y hacer todo antes de las 9 y media y bañarme antes era 9 y bañarme vamos a llegar no sé me importa no la verdad no me importa no me importa y toqué merendar oh puta madre estaba en el taxi yendo a Cuba me olvidé el teléfono cuando estaba yéndome llevarme el bolso a todo me entrené hice todo lo que tenía que hacer estaba bajando me olvidé el teléfono perdí como 20 minutos y llegando tarde super tarde pero bueno nada a tocar y al tren a mil estoy a mil a mil a mil ya estamos en cubita vamos a ir a dejar las cosas a la oficina porque hoy no toco con mi consola voy a tocar con las de acá porque me pidieron que lleve la consola a buenos aires entonces nada tengo que armar tengo que desarmar las 5 de la mañana mi consola sería un fijazo vamos a terminar de comer nos trajeron unas papas con que es chido no? verdeo, pancita una locura estamos viendo para evitar esto porque me dice que ilumina mucho lo quiero poner a traer de la cabina a la mierda esta genial boludo esto termina boludo esa lucecita de ahora va para mí somos 3 pies y una mina la somos ayyyy ahora estamos yendo a la parte de abajo a cuba porque queremos miren la andradita esta divina lo queremos es hacer un evento abajo y nada mandan a ver que onda para analizarlo esta lindo esta lindo todo un cuadro ahi que se prende al final eso ese borde esta muy bueno y la cabina queda piola cuando se apaga todo la verdad que es piola estamos haciendo un plan boludo así que nada acá están va haciendo el boliche asi estamos después voy a mostrar ahi vamos a hacer un depurado asi 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 ya estamos en la estacion quilombo cuba quilombo tremendo pero cuando estamos aca nos podemos ir asi que nada ahora estamos entrando al tren la verdad no tengo idea cual es no se como carajo se sube porque nunca había subido un tren de esto asi que ahora cuando me suba cuando me suba les muestro que andar ya estamos en el tren esta bastante bueno la costa son las 5 y media de la mañana tampoco puedo hablar muy fuerte pero nada esta bastante lindo ahora le hago un tour de lo que esta esta bastante bueno la verdad que onda ya llegamos aca estamos en el tren en el tren en el tren en el tren estamos aca parando que nos aloja lo hago asi que nada vamos a ir a comer algo cada hora pero no como hace no como desde ayer boludo no como desde ayer a las 9 de la noche entende eh lo estoy pasado de rosca mal vamos a ir a un lugar que se llama la rambla que viene a estar sacado estamos acá con los pibes estamos yendo al shopping en el alto palermo porque me dijo que hay unas zapas están venden una jordan están baratas estamos en el nike están las jordan no están las negras que yo quería las dan glow pero están estas que son una bomba están estas y están esas y esas pero de las que mas sirven son estas que las tiene Titi están calladas mal terminamos de ir al shopping estamos yendo a hacer las compras de alcohol porque Titi hace previa por el cumple hoy la hacemos previa va a estar muy divertido dice que nada que vamos a cabrales a comprar alcohol asi que nada vamos a ver que onda eso cuestion estamos en el edificio de Titi el tema de la previa resulta que es una vieja que rompe las pelotas heavy asi que que mando a alguien a un blanco el escaragura mal entonces le voy a decir que ha venido porque a mi me da una me da una a mi soy Tomas el vecino del séptimo y que queres eh quería hablar con vos si bueno yo ayer fui a hablar con vos y ni siquiera me abriste a la puerta no no voy a abrir la puerta como vos pasa que estaba me mataste en la puerta y demás entonces no quería no te maté la puerta que es la puerta bueno decíle decíle bueno yo ya te digo bueno bueno nada te quería comentar que voy a festejar mi montaña hasta las 12 y media de la noche aproximadamente 12 y media de la noche así que nada tengo la autorización de la administración y el tema de la música va a estar regulado obviamente nada más te informo para que sepas y que no vengas a mi departamento a tocar la puerta bueno yo estoy ahí yo iba a ir a ir a la comisaría bueno listo genial muchísimas gracias por mi confianza gracias nos subimos de pelear con la vieja esta de mierda mal al final si era de mierda la vieja así que nada me voy a ir a dormir ahora una cestita y tipo nueve calculo que vamos a ir a cenar después de cenar volvemos al lepto que tengo que terminar de agarrar las cosas que estoy exportando son medio de un kilómetro del ordeno estoy pasando hacia el pendrive doce media o una tengo que estar en el boliche así que vamos a hacer previo acá y nada después vamos a ir para allá y los chicos a una fiesta y mañana calculo que nos vamos todos ahí o vivita afuera toco no tengo idea no vamos con el boliche vamos a ver que onda este copado pero no pudo más así que me voy a comer un algo y a ver macho estamos yendo a comer ahora ya estamos filming estamos vestidos para la calle y nada boludo no saben mierda la verdad que se estamos yendo para el recoleta moll por ahí que hay bares y eso digamos estamos caminando como caminero bueno vinimos a comer a un lugar que se llama cotidiano estamos con los pibes y nada queríamos comer todos carne que el mobólico de Titi que nos trajo donde quería comer él se lo bancamos porque es el cumpleaños nomás pero un pesado de turno malo caliente con el boludo si nos pedimos esto este se pidió unos gnocchi con unos si 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 vamos a probar y vamos a ver que no le pedimos cremita aparte la ratoneamos vamos a comer con el pibe nos vinimos a Mac porque estamos parados de hambre mal nos vamos a pedir unas naves de 20 nos llenó una garcha la pasta de Titi pelotudo boludo unas pastas y después tenemos naves estamos ganados ahora no sabés cómo se picó agarró y empezó a gritar a través de la puerta no sé qué no lavé la entrada ni nada ya estamos en pita ya armé todo tendría que haber grabado eso no lo grabé pero bueno es que estaba medio apurado tarde todas malas así que nada ya estamos ahora les voy a mostrar un poco cómo está el boliche que es la primera vez que vengo es bastante, bastante lindo así que nada vamos a dar una vueltita por el boliche vamos a tocar estuvo tranquilo hoy, estuvo lindo, estuvo divino, estoy hecho pija sigo sin dormir boludo habré dormido 6 horas en todo lo que va así que nada aquí hicimos, nos vinimos al MAC y vamos a comer un MAC no! ese loco cono! es que el cierre me mataron para romper esa es la bici la correa el pico no Yo llegamos al depósito, ya estoy como un poco más, voy a salir de la mañana. Vamos a ir a la mañana, y mañana vamos a ir a la mañana, también quedó lindo día a 4 horas. O sea, estoy estúpida. Así que ya, vamos a dormir y mañana se viene en una fechita linda. Vamos a salir de la mañana. Estamos allando a comer con los vagos, hay un lugar que dicen que está sacado de hamburguesas. Arrancamos, movimos, estamos como el más duro de todo. No quebré, no quebré, pero a mí se pija. Se quedó dormido y decía, yo lo tenía que llevar a Upa al cuarto. No, fue mardita linda la noche. Y hoy nos hacemos pija en serio, boludo. Hoy nos matamos, así que nada. Para no costar la vida. Vamos al madero, vamos a tomar un cafecito. La verdad divino, es la primera vez que vengo. Está muy bueno, grabé un par de postales, ahí las van a ver. Nos vinimos acá por un cafecito, no sé ni dónde es. Está bastante lindo, bastante lindo. Ah bueno, mirá que me encuentro. Justamente queríamos robar un iPhone hoy. ¿Querías robar un iPhone? Salgo perdiendo por todos lados acá. No, hacía malo, boludo. Todo bien. Bueno, terminamos ya de merendar. Acá nos vamos a olvidar y seguramente nos vamos al casino. Vamos a tirar una ficha. Estos que están re manijas que quieren tirar la ficha. Ahora nos vinimos al casino. Tenían ganas de aportar estos chabones, así que vamos a ver qué andá. No tenemos ni pulida con Centra, pero vamos por acá. No nos mandaron para acá. Acá nos tendrían que haber estacionado. Claro. Me mandó un chico en alaute. ¿Entre por el aware? No, si es plaza subterránea hay que pagar. Bueno, pero lo que estoy diciendo lo dijo de un amigo tuyo. La verdad hay que pagar. ¿Y nos mandaron para acá? Está bien, gratuito. Ah, vos por eso. Bueno, para explicarle lo que pasó. No te voy a mentir. No, no, dijeron que era la entrada del casino, el estacionamiento gratuito. Para el estacionamiento gratuito. Pero no, para explicarme. Es el estacionamiento gratuito del casino. Bueno, listo, yo no tengo la culpa. Sí, güey, pero aquí no tengo la culpa. ¡Tran cinco pibes, junten la plata y... No, no es por eso, güey, no es por eso. ¿Están parando de una roba de ustedes? ¿Están parando? ¿Me repiten, por favor? Bueno, andá ahí arriba y hablá, yo no voy a llamar a nadie. Así que en paz hay que hacerse hablar. ¿A dónde pagamos? A dejar de ser el gerente, porque te va a dar un día. ¿Dónde te pagamos, joven? ¿Dónde te pagamos? ¿Dónde te pagamos? ¿Dónde te pagamos? Porque ya había más lugares en las otras calles. Y el chico de ahí nos envió un momento por acá y bajan a las cadenas. Y nos mandó su suelo. Claro, porque su suelo se tiene que pagar. ¿No habría lugar en la plaza de gratis? No, pero me dijo. Es que nos dijo que bajemos. Hagan para acá. Claro, con la entrada gratuita del casino. ¿Dónde te dijiste mal? No. No veo que la puerta se ha mandado. Y la puerta es tan grande. Rano. ¿Te confundiste vos? No, 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 no. Espérate, bueno. Tampada entendimos mal, boludo. Se confundió Caco, Caco. No nos manejamos nosotros por eso. No sé, perdón. Está re encascado. Bueno, con los ganados del casino pagamos el estacionamiento, no te grababa, no te grababa ¿Qué pasa? Hay que esperar, no anda Recién salimos del casino y me vinieron a decir que no podía grabar, que no sé qué La dibujé diciendo que soy el Madre Plata y que vine a turistiar Nos vinimos a Palermo a cenar para desagarrarme algo Y no tengo ni idea de dónde viene esto, me pisan y vamos a ver dónde vamos a correr, a ver qué anda Recién la ratoneamos bastante, pero nos recomiendo la de seguridad Ok, la mina de seguridad... Yo le pregunté, yo le pregunté Nos dijo de la botella de Esmirro, ufa Que valía 9 lucas Y entonces la mina nos dijo, lo que sí yo les recomiendo, vayan a un kiosco Compren el alcohol y lo pasan en la mochila de Elvia Cuando me vaya del boliche le voy a decir al encargado, ché disculpad esta mujer Así que ahí lo estamos haciendo Si no me llaman más ya saben por qué Claro, si no lo llaman más es bueno, estamos haciendo alcohol Igual, estamos ahora con los pibes, estamos por arrancar la noche Vamos a arrancar la noche En mitad Ajá Le preguntan Ay xian Y listo Solamente este no es el mejor post Ni nuestro mejor post Ni nuestro mejor post Ni mejor después Ni después Estamos con el tercer pero como que te echen del boliche con el cabio o como que te echen del boliche son cosas que pueden pasar que a nosotros nos pasan por eso no nos vamos a quejar pero a gente que viene con nosotros puede ser que le haya pasado por eso antes éramos siete y ahora somos dos somos dos y era diez perilla y ahora son nueve es así es así pero yo creo que estuvo muy bien terminamos a las siete menos cuarto de la mañana de tocar una basada una guasada mucho tiempo pero bueno divino divino a la gente la pasa muy bien vamos a ir a dormir así que nada capaz que me tengo un after pero y ya estoy en el bondi volviendo a mar del no puede grabar nada hoy me hice nada tampoco me levanté a la una los chicos se fueron a comer a san isidro yo me quedé bueno podía más a las 10 de la mañana levanté a la una asado en roja mal así que nada me pedí comida me dio el gustito me pedí un sushi con mi sushi me llené y me quedé toda la tarde ahí tranqui jugando al spider-man que tenían en la play y literalmente haciendo nada así que me hizo tarde igual no hice nada y se me hizo tarde para venir al retiro agarré y no sé se me pasó el tiempo y de la mañana a las 6 de la tarde el uber llegó en tres minutos de esperar 40 para cómo no encontraba la billetera estuve 10 minutos 10 minutos calco buscando billetera por todo el departamento del gd no lo encontraba 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 y también encontrando estaba en el bolso para tocar de la consola la noche perdí un costo de la consola vuelve es un pelotudo en un titupo creo que verdad se consigue la verdad no tengo miedo que buscarme el mercado libre después me compré unas pituzas ahora las voy a acercar a mostrarles de vainilla las vainillas son las mejores después y un agua esa sería mi cena del día de hoy así que nada a descansar ahora voy a ver si puedo dormir un poco que no es sin la idea porque mañana se lleva a las 12 y media una ponele y me adormo en el bondi voy a llegar y no voy a dormir cuando llegue a casa entonces la aposta que no sé voy a tratar de voy a ver qué hago seguramente me quedé dormido por ser un boludo pero en principio voy a tratar de que no voy a avisar cuando llegue me paso a buscar el roland por la estación el roland es mi viejo y nada boludo estuvo muy divertido el fin de hoy muy muy divertido el fin los que vinieron los chicos amigos míos que vinieron me pueden confirmar estuvo muy muy divertido estamos haciendo ahora tengo otro tiro así que nada aviso van a llegar 2 a 10 de la noche llegamos a la terminal clima de mierda mar de plata boludo está lloviendo es un frío de cagarse allá hacía 25 grados estaba divino así que nada hay que pegar el roland son de arte estaba no me quiero bajar está lloviendo mal tanto esperando el bolso está andose de frío yo aprovecho ahora hay que llegar a casa tengo un hambre un hambre tremendo voy a ver si este me hizo de comer algo no sé después me comí tiene un paquete de pituzas y una buena otra cosa así que nada ahora les vamos a romper lo que es la terminal es media fea pero tira no estoy nada porque vino un roland y yo tomo acá pito no se ve nada pero no tengo presión de algo bueno pues arranca bueno son las tres y cuarenta de la mañana no sé que hago despierto me quedé viendo videos viendo y estoy viendo un poco más el sueño la verdad hay una cursa encima ay que pijazo espero que les haya copado ese fue mi fin de semana con mis amigos en buenos aires y en vita tocando estuvo muy divertido la verdad así que nada espero les haya copado y nos vemos capas que a otro día o capas que no un bus pero nada me quería tenerlo porque me parecía algo copado adiós loco